Y porque llegan nuevamente con más sentimientos de gran armaes y sus chicas de pasión estrofiva ¿Y ahora qué vas a inventar? ¿Y ahora qué vas a mentir? ¿Ahora qué quieres de mí si ya todo te di y me hiciste sufrir? Yo no quiero besos, cariñitos, ni amor compartido No creas que no tengo memoria y que fácil olvido Que he sido solo el pasatiempo de tu amor fingido Al que has tomado y dejado cada vez que tú lo has querido Pero esta vez no, se te acabó el juguete que corría a tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido acabar con tu juego, esto se terminó Pero esta vez no, se te acabó el juguete que corría a tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido acabar con tu juego, esto se terminó ¿Y qué pensaste, ah? Que iba a seguir siendo juguete Pero tus mentiras, te equivocaste Y aunque hoy me jures tanto amor, ya no te creo Porque esta relación se terminó ¿Y ahora qué vas a inventar? ¿Y ahora qué vas a mentir? ¿Ahora qué quieres de mí si ya todo te di y me hiciste sufrir? Yo no quiero besos, cariñitos, ni amor compartido No creas que no tengo memoria y que fácil olvido Que he sido solo el pasatiempo de tu amor fingido Al que has tomado y dejado cada vez que tú lo has querido Pero esta vez no, se te acabó el juguete que corría a tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido acabar con tu juego, esto se terminó Pero esta vez no, se te acabó el juguete que corría a tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido acabar con tu juego, esto se terminó Y porque de ahí te producciones, siempre, siempre lo mejor Y con su estilo inconfundible, Sandro Palacio, esto es para ti Pero esta vez no, se te acabó el juguete que corría a tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido acabar con tu juego, esto se terminó Pero esta vez no, se te acabó el juguete que corría a tus brazos en busca de amor Porque hoy he decidido acabar con tu juego, esto se terminó Pero esta vez no, se te acabó el juguete que corría a tus brazos en busca de amor